Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea, espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a hablar de aquellas series que se han estrenado hace poco tiempo y que pues por no contar con grandes estrellas de la televisión coreana no están recibiendo la atención que merecen. Sobre todo porque los internautas están opinando muy bien de ellas diciendo que son interesantes y que vale la pena verlas. La primera es Our Love Summer, protagonizada por Choi Woo-Shin y la actriz Kim Dami. Este es el primer trabajo con el que el actor regresa a la pantalla chica. Ustedes deben conocerlo por su participación premiada y destacada en la película Bare Sight que se ganó también el Oscar hace unos años. Y pues la película se grabó en el 2019, él grabó un drama antes en el 2017 pero desde entonces había estado ausente en lo que respecta a televisión. Obviamente todos estaban esperando el regreso de Choi Woo-Shin a la pantalla chica para saber si es que iba a repetirse el éxito que tuvo un poco la película y ver si la gente iba a estar interesada en su nuevo drama. Y felizmente sí, esta serie está ocupando los primeros lugares de audiencia de todos los dramas que se emiten los días lunes y martes. Pero no solamente eso, tanto él como la actriz que lo acompaña, Kim Dami están ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente entre los actores que están siendo más buscados en internet por los internautas coreanos. Con respecto al drama, ellos interpretan a dos estudiantes que se conocieron cuando eran muy jóvenes pero que por diferentes cosas que sucedieron en sus vidas prometen no verse nunca más. Sin embargo, con las vueltas que da pues el destino y la vida y demás ellos vuelven a reunirse. Y es aquí donde veremos si es que el amor o el cariño que se tenían desde antes se puede devolver algo mucho más fuerte y quizás que esta vez sí funcione la relación que ellos en algún momento quisieron tener. Esta serie, como les digo, está en Netflix ya hace unas semanas. Háganme saber si es que la están disfrutando. Y también otro drama que está dando mucho que hablar es Artificial City. Está protagonizado por Soai. Yo estoy sorprendida como esta actriz, a mí me gusta mucho en realidad su trabajo pero tiene un particular gusto hacia ese tipo de series donde ella encarna a la mujer ambiciosa que no le importa nada más que tener poder y amor. Y pues en Artificial City, ella también interpreta nuevamente a la esposa de un importante político que no va a escatimar en esfuerzos para lograr que su esposo se convierta en presidente. Ella había interpretado un personaje así en Queen of Ambition junto a Conce Wu. Por lo pronto esta serie también es una de las más vistas en su franja horaria. Los internautas están diciendo que les gusta mucho porque no es aburrida y porque los giros que da el drama son interesantes de ver. Y pues otra serie que ha tenido mucho éxito en los últimos meses es Love, Marriage and Divorce. Ya se va por su tercera temporada y he leído algunos comentarios que me preguntaban precisamente por eso, si es que iba a haber una tercera parte. Y sí, efectivamente hay una tercera parte en camino. Algunos medios dicen que se va a estrenar a finales de enero y otros en las primeras semanas de febrero. El escritor ha dicho que obviamente se esperaba una tercera temporada, sobre todo como la segunda terminó con algunas preguntas o unas interrogantes bien grandes en el público. Y por supuesto ellos están muy deseosos en ver qué va a pasar con sus personajes. No obstante, hay dos actores que no van a regresar y esto ha causado un tanto, no malestar, pero sí un poco de decepción en los seguidores de la serie. Se trata del actor Ita Gon y Sun Hoon. Ellos ya confirmaron su salida del drama. No se saben las razones, probablemente tienen otros proyectos que les parezcan mucho más interesantes o bueno, no lo han mencionado. Las agencias de ambos actores han dicho que sí, efectivamente, ellos ya no continuarán en la tercera parte. Ahora, la producción de Love, Marriage and Divorce ha comentado de que los personajes de ellos continuarán en la historia y que se les reemplazará por otros actores. Y otro drama que está causando bastante expectativa es el que protagoniza el actor Nan Yu Hyuk y la actriz Kim Tae Ri. Ellos protagonizarán el drama 25-29. Es una serie ambientada en el año 1998 donde ambos personajes tendrán que enfrentarse a la crisis financiera que atravesó Corea en ese momento. El personaje de Nan Yu Hyuk fue un chico que tenía mucho dinero, su familia tenía una posición muy acomodada, pero que debido a esta crisis lo pierde todo y él tendrá que pasar de tener una vida bastante privilegiada a una vida en la que tendrá que esforzarse muchísimo y trabajar e incluso repartiendo periódicos para poder subsistir y salir adelante en medio de toda esta situación. Gracias a su trabajo duro y constante, él logra reunir dinero para convertirse en un periodista. Y pues en todo el interín conoce al personaje de Kim Tae Ri, una chica a quien le encanta, le esgrima, con una personalidad bastante jovial, muy alegre y que siempre trata de ver las cosas positivas de la vida. Es la primera vez que ellos trabajan juntos y por supuesto ya los internatos están hablando si es que tienen química o no. Todos están contentos también de ver a Nan Yu Hyuk después del éxito de Start Up. Vamos a ver si es que esta serie estará disponible en Netflix, yo les voy a estar comentando al respecto. Y ahora sí amigos, para terminar, Yooin Lee dio una entrevista hablando sobre los dramas que habían sido más importantes para ella y mencionó dos series que cautivaron mucho al público, no solamente coreano sino también internacionales. Estos dramas fueron doblados a diferentes idiomas. Se trata de Princess Hours y también de Coffee Prince. Hace un tiempo ya que ella no ha protagonizado un drama que tenga el mismo éxito de sus dos anteriores trabajos y cuando se le preguntó sobre los dramas a los que ella les tenía más cariño, sin dudarlo mencionó que Coffee Prince y Princess Hours son sin duda dos de los trabajos más memorables y a los que les tiene bastante cariño. Cuando se les mencionó que podría haber una segunda temporada de Coffee Prince, ella simplemente se rió. Como sabemos hay un especial de ambos actores hablando sobre el drama muchos años después, pero es muy poco probable sinceramente que haya una segunda parte, pero bueno, quién sabe. Yo creo que estarían muy contentos los fanáticos tanto de Goño como de Juni de verlos nuevamente juntos y todavía con la secuela pues de lo que fue Coffee Prince. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el vídeo. Muchas gracias también por todo su apoyo, sus comentarios y las veces que comparten todo el contenido que nosotros publicamos. Mi hermana también les manda muchos saludos. Siempre estamos leyendo sus comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima. Chau.